Muy buenas tardes, damas y caballeros, a todas las personas que nos conocen. Ustedes saben, tenemos nuestro proyecto que se llama el Gremio de la Solaridad. Aquí tenemos a nuestro lado a nuestro hermano Richard Rodríguez, a Juan D'Azuero que también está aquí con nosotros, y a nuestro invitado especial, Alex Ortiz. Cuéntanos, Alex, ¿cómo te sientes nuestro hermano? Bueno, por el momento, hasta ahora me siento agradecido con Dios, con toda la gente que hasta el día de hoy me han brindado su apoyo, y recuperándome con Dios delante y con ayuda de los médicos y con la mente positiva. Pero cuéntanos, cuéntanos, porque la comunidad dominicana está todavía consternada y quieren saber qué pasó con Alex. ¿Recuerdas qué pasó ese día sábado 13 de julio a las 11 y 40 de la noche? Sí, sí, yo lo recuerdo como si estuviese pasando ahora mismo. Yo me encontraba en mi casa, en la cama, esperando que me pasaran a recoger, porque tenía que hacer una presentación esa noche. Y sentí así de repente, yo tenía un audífono puesto, y sentí el olor a humo y un ruido muy fuerte fuera en español, y me paré de la cama a mirar qué pasaba. Ya cuando fui a agarrar la puerta, el manubrio me quemó aquí, y entré al baño, me mojé, intenté salir, y no pude. Volví otra vez al baño, cogí una toalla y la mojé y me rompé con ella, e intenté otra vez coger la escalera, pero me di cuenta de que ya no se podía porque ya la escalera estaba en llama completa. Y la opción que encontré fue la ventana y mirar la manera de cómo salir de ese problema. Bueno, Ale, ¿y qué pasó por tu mente en ese momento? Bueno, si te digo la verdad, Richard, en cuestión de dos minutos a tres, yo, si te digo la verdad, miedo tenía. Lo que yo traté de no entrar en pánico, porque en una situación así, cuando tú, si tú no tienes miedo, puedes morir, pero si entras en pánico, tienes más posibilidades de morir también. En ese momento a mí me pasó prácticamente todo, tratar de salir de la situación lo mejor posible, y... ¿Cómo te digo? Yo no pensé, no pensé en nada, en nada material, no pensé más que en mi vida, y en... en tratar de salvarme. No... En ese momento yo no tenía otra cosa en la... en la cabeza. Alex, en ese momento, ¿cómo tú tomaste esa decisión? Porque, según tengo entendido, fuiste al balcón, y ahí, entre... entre la desesperación, para que el fuego no te alcanzara, tomaste una decisión muy drástica. ¿Cuál fue la decisión que tomaste? Bueno, fíjate, después de ya yo intentar dos veces bajar por la... por la escalera, y darme cuenta de que... era imposible, porque o me mataba el humo, o me mataba el fuego, o la escalera se podía derrumbar también, porque ya... ya estaba muy... Ya, ¿no? Sí, muy... Sí, muy en mal estado. Lo que hice fue salir a la... a la parte exterior de la ventana, y mirarla en los alrededores, hasta ver cómo yo podía... saltar de... y caer de una manera que no me hiciera tanto daño. Entonces yo me fijé en el brief casting, y en un container de basura, que había de... de aluminio. Debajo de la patama. Debajo, sí. Y entre esas dos cosas, había un sofá. Y yo le hice señas a unos muchachos que habían abajo, con el teléfono, y le hice señas que lo movieran. Pero que lo movieran un poco más hacia adelante, para yo no tirarme recto, sino tirarme hacia adelante. Es una especie de rodaje. Tratar de amortiguar el golpe, y rebotar. Y ya en ese momento, ya cuando ellos acomodaron el sofá, más o menos, yo me tiré y... me coloqué... me coloqué las manos así en la cabeza, y los codos los pegué de las rodillas, y me tiré dando vueltas. Eso provocó que yo cayera en el mueble, hiciera esto, y rebotara una pared. Entonces ahí, en la pared, yo me di en la mano, y se me rompió todo eso. Yo tenía todo eso todavía. Pero... la decisión, en realidad, fue... tratar de hacerlo, pero... Sufrir menos daños positivos. Sí, menos lesiones. En una situación así, tú tienes que pensar, además de salvarte, en tratar de hacerte el menor daño posible, tú tienes que hacer las cosas de una manera inteligente. Sí. Porque si yo simplemente salto, quizá ahora mismo yo no estuviese hablando con ustedes aquí, pero yo me tomé el tiempo de calcular qué era lo que yo iba a hacer, porque... no es solamente salir, tratar de salir lo mejor posible. Y tratar de también de... de... ayudar al que te queda cerca o guiarlo también. Pero tú tienes que pensar en el momento en el que tú te ves la situación, tú tienes que tratar de tranquilizarte y pensar. Bien, pues... realmente te has visto entre la vida y la muerte. Y podemos decir que has nacido por segunda vez, haciendo el privilegio de vivir para contarlo. Y quisiera ver... quisiera saber cómo ves la vida de ahora en adelante. Si te digo la verdad, yo... desde ese día hasta hoy, cada vez que me despierto, yo me siento que estoy de cumpleaños. ¿Por qué? Porque... aunque ya yo he vivido experiencias fuertes antes, una vez más yo comprobé que nosotros tenemos que aprender a vivir de una manera que no tengamos tanta... tanto amarre ni tanta... tanto interés en lo que tenemos y en lo que... Lo que queremos tener. en lo que nos rodea. Que un vehículo no es lo importante, una cadena no es lo importante. Lo importante es que si un hermano mío dominicano me necesita, yo poder darle la mano y nosotros poder tener una... una comunidad unida y tener amigos. A mí me han... se han comunicado gente conmigo que hace 10 años que no hablábamos. Pero son mis amigos. ¿Piensas tú que precisa la comunidad dominicana de esa entidad, de esa institución de algo que nos una, que se solidarice en casos así como el que te ha sucedido, ¿verdad? Principalmente asociaciones o organizaciones como la que ustedes tienen ahora mismo son importantes en el sentido de que nosotros como comunidad, nosotros los dominicanos, tenemos que comprender que necesitamos organizaciones e instituciones que miren por las cosas que nos pasan a nosotros, que se interesen en lo que le pasa al dominicano en el exterior, que se trata ahora de Suiza, que nosotros tenemos que tener pendiente de que la vida nos la regalan pero la muerte la tenemos segura. Que hoy yo estoy sentado aquí pero mañana yo no sé. Lo que ustedes están haciendo es importante desde el punto de vista de que hay muchas personas que tienen 20 años fuera de su país pero al momento de que mueren o les pasa cualquier por cualquier tipo de circunstancia pierden la vida, se ve una situación de caos porque nadie está preparado para la muerte. Tú te preparas para una boda, para un cumpleaños, para el nacimiento de un hijo pero tú no te preparas para la muerte. Es difícil que tú digas voy a guardar estos 10 mil francos aquí para cuando yo me muera. Eso no pasa. Entonces nosotros tenemos que tener organizaciones como esta que en el momento que en el momento de que las situaciones se presentan le presten una ayuda, asesoría, todo ese tipo de cosas. Nosotros hoy estamos vivos pero nosotros no sabemos hasta qué momento. Esa es la la inquietud que yo tengo de que la gente apoye proyectos como este porque son en beneficio nuestro, en beneficio son cosas para nosotros como sembrar para tú ir a cosechar. Bueno Alex, te queremos dar las gracias por este pequeño espacio que esperemos que le sirva a toda la comunidad dominicana residente en el exterior para que sepan que como tú decías no todos están preparados para este tipo de situación. Nosotros como dominicanos dominicanos preocupados por la diápora hemos iniciado este proyecto que se llama el Cremio de la Solidaridad para que los dominicanos tomen conciencia y estemos preparados en esa parte. Nosotros le decimos claro a la gente que no piense en el gremio como en algo que me va a pasar a mí. No es eso. La idea fundamental del gremio es que los dominicanos tengamos algo para el día que le pase algo a alguien de forma inesperada haya de dónde resolver. No importa quién, claro, tiene que estar inscrito pero que la gente vea al gremio como un soporte que tengamos aquí los dominicanos no como algo pensando en que me pueda pasar porque no le deseamos que le pase a eso a nadie. Y te agradecemos este espacio que tú nos brindas para que le sirva a la gente de conciencia porque no hay que esperar que pasen las situaciones para salir y poner a las familias en situaciones que a veces no están ni preparadas para eso en el momento porque son dobles choques tanto la parte financiera como económica la parte sentimental al momento de la tragedia entonces son cosas que es bueno que gracias a Dios nos ha iluminado el camino en estos últimos tres años y hemos podido ya concretar este proyecto que ha ido avanzando bastante y te damos las gracias por tu apoyo para que nosotros podamos difundir un poco esta información para concientizar al dominicano y de verdad te damos las gracias a Dios porque te tenemos aquí todavía gracias por conseguir nuestra primicia de poder estar contigo y darte seguimiento y para que haya mucho más látigo todavía gracias por tenerme pendiente y por preocuparse por mi salud a la gente a la gente que vea este video yo quiero motivarlo a que se acerquen dominicanos en Suiza que se acerque a este gremio a esta organización y que sepan que es algo para nosotros que es algo para el dominicano y que se acerque